Algunos la prefieren por sus olas. Otros llegan hasta la playa para el buen bronceado y lucir sus curvas. Pero Doña Damaris llega hasta aquí por otra razón. Ni la lluvia la detiene. Solo necesita sus herramientas para dedicarse la mañana entera a buscar el ingrediente principal de su receta, las cucarachas de mar. Al principio, ¿qué tan extraño era cuando usted le decía a la gente, quizá que venía de otros lugares, en casa comemos cucaracha de mar? Al principio, ¿cómo resultó eso? Que les daba mucho asco porque parecían babosas, entonces no lo comían. Entonces yo les invitaba a que viniéramos a la playa a buscar y les explicaba cómo se comían. Entonces, a veces traía limón con un poquito de salsa y la sacaba de la concha y comíamos. Mientras más nublado esté el día, mejor será la casa, pues las cucarachas salen más fácilmente con la lluvia. Son una clase de molusco. Existen unas 600 especies. Tienen una cabeza difícil de apreciar y no poseen ojos. Además, se alimentan únicamente de algas. Cada cucaracha tiene 17 dientecillos y un pie con el que se deslizan lentamente. Algunos dicen que sí es bien potente. Sí, sí, algunas personas dicen. ¿Quiénes lo dicen? No sé, no sé decirte. ¿Cómo se comen? En arroz. Se preparan en arroz y en ceviche. ¿Podemos ver alguna de las preparaciones? Sí, en arroz. Lo vamos a preparar en un arroz. La seguimos. La siguiente etapa es desprender las cucarachas de su concha. Mientras que otras solo saldrán con agua caliente. Luego son llevadas al sartén por 15 minutos. Para después mezclarlas con arroz. Finalmente llega la hora de disfrutar del exquisito manjar. Bueno, realmente exquisito. Doña Maris, este arroz es increíble. Aparte que tiene un gran trabajo para elaborarlo. Hay que venir a comerlo. O sea, se puede comer en el almuerzo o en la misma cena. Pero es uno de los mejores arroces acá de la zona de Malpaís. ¿Cuánto viene? Muy seguido. A veces hasta uno molesta de venir tanto. Pero hay que venir porque es el mejor arroz. Y por acá tenemos a Ana. Ana, cuéntame un poco. ¿Cómo fue al principio cuando te diste cuenta que era arroz con cucaracha? ¿Resultó un poco difícil comerlo? Ya, y mira, vea. Cuando a mí me dijeron cucarachas, yo era así como, ¡Iu! Comer cucarachas. Digo yo, un arroz, ¿verdad? Pero, di no, poco a poco me he dado cuenta que es algo maravilloso y es rico. Claro está, al principio no lucen nada apetecibles, pero gracias a buena cuchara de doña Damaris, es un molusco apetitoso que se convierte en todo un manjar sobre la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!